Se confirmó soborno a Félix Moreno. Odebrecht entregó 4 millones de dólares en coimas al exgobernador Chalaco, que salieron de los sobrecostos de la obra Costa Verde del Callao. Poder Judicial dicta 36 meses de prisión preventiva para cuatro jueces por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Estos magistrados eran liderados por Walter Ríos y César Inostroza. Héctor Becerril en el ojo de la tormenta. Comisión de Ética Parlamentaria realizará este lunes 25 una sesión extraordinaria para revisar denuncia contra el congresista de Fuerza Popular por las presuntas coimas que habría cobrado a cambio de interceder a favor de una empresa. Alejandro Toledo se defiende. El abogado del expresidente indicó que es momento de pasar la ofensiva. El letrado presentó un avias corpus para dejar sin efecto la orden de prisión preventiva en su contra. Rusia pidió al presidente interino Juan Guaidó abrir negociaciones con Nicolás Maduro en Venezuela y rechazó posición de Estados Unidos tras el ultimátum de Donald Trump. Muy buenos días amigos, estamos aquí en la República. Bienvenidos a esta edición de Noticias en 10 minutos para que usted esté siempre bien informado. Mi nombre es Rumi Ceballos. Yo soy Karen Herrera, sean todos bienvenidos a este resumen informativo Noticias en 10 minutos y vamos de inmediato con el desarrollo de la información. Empezamos hablando de Félix Moreno, el ex gobernador regional del Callao, porque se han confirmado pagos ilícitos al ex gobernador Chalaco. Estamos hablando de cuatro millones de dólares, el sigue prófugo de la justicia. El testimonio de Igor Braga reconoció el acuerdo para pagar cuatro millones por la vía Costa Verde Tramo Callao y señaló que este dinero era para los sobornos. Salió de los sobrecostos de la obra. Las declaraciones que dio Jorge Barata al acogerse a la colaboración en enero del 2017 abrieron el camino de las investigaciones y hoy se están ratificando. El testigo, Igor Braga, confirmó que Odebrecht ha negociado un acuerdo ilícito con el hoy prófugo ex gobernador regional del Callao Félix Moreno para adjudicarse los contratos de la construcción de la vía Costa Verde Tramo Callao. Vasconcelos Cruz, ex apoderado de Odebrecht y también director del proyecto de la Costa Verde Callao, ha declarado en la sede del Ministerio Público de Brasil en Curitiba ante la fiscal del equipo especial Giovanna Mori y con participación de su abogado defensor Eduardo Roy Gates. Vasconcelos respondió con todo detalle las preguntas de la fiscal y el abogado defensor y relató cómo se gestó este proyecto de la Costa Verde Tramo Callao a pesar de tratarse de una construcción inviable para los ingenieros. Y nos vamos a Curitiba, Brasil. Allí está nuestro enviado especial César Romero. Adelante César con la información. En la Procuraduría de Curitiba este jueves viene declarando Luis Darrocha Suárez, conocido como el tesorero internacional de la constructora Odebrecht. Él va a declarar sobre los movimientos, ingresos y salidas de dinero para actividades ilícitas del Perú. La fiscalía tiene interés en que declare sobre la red de Gonzalo Monteverde, el tema de las cuentas en la Banca de Andorra, a directivos de Alfa Consul, a funcionarios de la Municipalidad de Lima, a Miguel Atala, exfuncionario de Petro Perú, y cualquier otra actividad que implique movimientos de dinero ilícito para actividades en el Perú. Regresaremos en cualquier momento con información desde aquí de la Procuraduría en Curitiba para el Diario de la República, César Romero. Bien, muchísimas gracias César por esta información. Nosotros ahora hablamos de otros temas porque el Poder Judicial ha dictado 36 meses de prisión preventiva a cuatro jueces que estarían vinculados a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, presidido por el juez Hugo Núñez, ha dictado esta cantidad de meses de prisión preventiva contra Carlos Chirinos, Orestes Vega, Julio Moyo y Ana Patricia por presuntamente tener vínculos con esta organización criminal. De acuerdo a la tesis del Ministerio Público, los jueces investigados son señalados de coordinar actos ilegales con Walter Ríos y César Inostroza. En el caso de Carlos Chirinos, se le escucha conversar y coordinar con Walter Ríos mientras que los otros fueron mencionados. Y seguimos con las informaciones. ¿Y quién no quisiera llegar a los 100 años? Es el caso de Luis Bedoya Reyes, centenario político, que ayer ha celebrado justamente su cumpleaños en un almuerzo con muchas personalidades. El exalcalde de Lima y fundador del Partido Popular, Cristiano Luis Bedoya Reyes, recibió un homenaje justamente por sus 100 años y logró reunir a los 100 años a todos los sectores. El presidente Martín Vizcarra le agradeció por representar a la honestidad. En esa reunión, justamente la cantidad de sus años, Bedoya Reyes consiguió arrancar carcajadas, pero también captó la atención de un auditorio que escuchó el discurso de un estadista. El tucán habló con una envidiable lucidez, con el ritmo de un decimista. Me han preguntado varios, ¿qué diablo se siente a los 100 años? Y también yo me lo pregunta. Sin embargo, él insistió en conversar, en hablar sobre la clase media y al referirse a ella, señaló, está allí la gran reserva del Perú y la esperanza de la igualdad. Debemos volverla pujante y exitosa. Abramos ese camino, señaló el centenario Bedoya con una voz quebrada. Bueno, y enviamos un saludo al fundador del PPC por sus 100 años. Y nosotros a continuación tenemos que hablar de Héctor Becerril porque el próximo lunes 25 la Comisión de Ética Parlamentaria se va a reunir en una sesión extraordinaria para revisar esta denuncia contra el congresista de Fuerza Popular por las presuntas coimas que habría cobrado a cambio de interceder a favor de una empresa. La Comisión de Ética del Congreso sesionará este lunes de manera extraordinaria. El parlamentario de Fuerza Popular es acusado de haber pedido modernos arreglos para su casa a cambio de licitaciones de obras en Chiclayo. La presidente de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, consideró urgente revisar este caso y dijo lo siguiente. Este lunes se dará cuenta de la denuncia que presentó el congresista Marco Arana y luego, como corresponde al procedimiento, se votará si se admite o no esta denuncia. Y seguimos con las informaciones y el abogado de Alejandro Toledo, expresidente del Perú, asegura que tiene pruebas de que Barata y Maimán mienten. Según el abogado del expresidente, es momento de pasar a la ofensiva para que el expresidente retorne al Perú. Roberto Su asegura que tiene en sus manos el secreto bancario de la empresa Confiado, del empresario Josep Maimán. Son 5.000 folios que llegaron al país por medio de la cooperación internacional. Fue en respuesta a lo que señaló el fiscal Rafael Vela respecto a que el acuerdo de colaboración eficaz con el ex amigo de Toledo está listo para firmarlo. En el paquete de información que tiene la fiscalía, según el abogado, se revela la verdadera ruta del dinero que entregó Odebrecht al empresario peruano israelí a través de la empresa Confiado, como presunta Coima por la carretera interoceánica Sur. Los documentos que han llegado de Suiza demuestran que Josep Maimán y su socio Leo Malamut, vicepresidente de Merja, ha suscrito contratos con Jorge Barata. No como dice él del 2004, sino reuniones del 18 de enero del 2005, donde se ponen de acuerdo para la licitación de Irsa Norte e Irsa Sur, sostuvo el abogado. Y nosotros a esta hora revisamos información del interior del país. En Puno hay siete personas que han fallecido luego de que este alud sepultó campamento minero en Caravalla. Los sobrevivientes fueron los que rescataron a las víctimas que estaban durmiendo en esteras revestidas con plástico cuando apareció esta avalancha de lodo y piedras. La policía y los bomberos tardaron en llegar a este lugar porque la zona es bastante inaccesible. Autoridades indican que podrían haber más desaparecidos. Este hecho se registró a la una de la madrugada debido a que en la zona se registraba una lluvia intensa, la que provocó el deslizamiento de tierra y rocas que arrasó con este campamento minero. Una pena lo ocurrido en Puno. Esperamos que realmente los culpables puedan ser también sancionados. Y seguimos con las informaciones de esta vez de Economía. Pensión mínima para afiliados debe contar con aporte del Estado. Este modelo debería seguir el Perú. Es uno donde el Estado premie los ahorros del afiliado con un aporte adicional. Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, dijo que debe haber un sistema integral donde se incorpore dentro de un solo esquema a la ONP y la AFP un afiliado que por su estructura salarial no alcanza para una pensión mínima, por lo que debe ser el Estado quien lo acompañe con un monto adicional. La insuficiencia de las pensiones es una preocupación de diversos organismos internacionales. La OCDE, el Banco Mundial y hasta la OIT han invocado a los países en el mundo a garantizar una pensión mínima para que sus ciudadanos, al término de su vida laboral, puedan tener una vida digna. En ese sentido, Ferrini señaló que la pensión mínima no debería dejar de lado el esfuerzo del ahorro. Si tuviste adicionalmente un esfuerzo de ahorro, tu pensión se puede subir. Lo que hay que hacer es alinear o asociar esta pensión mínima de forma escalonada para retribuir el esfuerzo que cada uno hace, señaló el Ejecutivo. Revisamos a esta hora el ámbito internacional. En medio de la tensión en Venezuela se ha pronunciado Rusia. El presidente Vladimir Putin le ha pedido al presidente interino Juan Guaidó abrir negociaciones con Nicolás Maduro en Venezuela y ha rechazado oposición de Estados Unidos tras el ultimátum de Donald Trump. De esta manera, el presidente ruso amenazó a Trump y dijo lo siguiente. Si emplaza misiles en Europa, Rusia apuntará contra los Estados Unidos. Rusia ha formulado este miércoles un llamado a Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países a que abra negociaciones con el mandatario Nicolás Maduro. La tensión entre Rusia y Estados Unidos se intensifica y el mandatario ruso ha lanzado su amenaza más dura contra la Casa Blanca. Vamos a estar atentos a esta información internacional y recuerden que hoy jueves a partir de las 7 de la noche llega RTV Mundo con el desarrollo de estas y otras informaciones. Muchísimas gracias por seguirnos y recuerden ustedes también pueden compartir estas informaciones en sus diferentes redes sociales. Muchas gracias por su atención y volvemos en la edición del mediodía. Así es, les agradecemos a todos por su sintonía y también a la tienda YouTube que tiene lo que tanto buscaba, los mejores diseños en prendas femeninas. Que Dios los bendiga y que tengan todos una linda mañana. El trastorno al espectro autista se suele diagnosticar a partir de los 3 años. Sin embargo, especialistas señalan que actualmente se puede detectar e iniciar programas que le permitan un mejor pronóstico a partir de los 6 meses de edad. Ellos no viven en un mundo aparte, somos uno solo. Salas, capas, rabaz ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!